El presidente Jimmy Morales se reunió esta mañana con los jefes de bloque del Congreso, a quienes solicitó un reajuste presupuestario, con el propósito de fortalecer las finanzas del Ministerio Público, el Organismo Judicial, la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Fideicomiso de Transporte de la Ciudad de Guatemala y los Programas de Incentivos Forestales. Esta propuesta no considera ni un centavo adicional para el Ejecutivo, con esta sólo queremos mejorar la funcionalidad del presupuesto y asegurar los recursos de entidades descentralizadas clave. Presidente, hay un reconocimiento de esta presidencia a ese esfuerzo, a esa actitud que usted está mostrando el día de hoy de transparencia y también va a haber una respuesta de los jefes de bloque, que lo puede tener seguro y de todas las bancadas del Congreso de la República, que desde el día de hoy, presidente, en la sesión de hoy en la tarde, por cortesía de sala, vamos a leer las dos iniciativas de ley que usted trae ahí, inmediatamente van a ser conocidas en el Pleno y van a ser trasladadas a la Comisión de Finanzas. El mandatario presentó una iniciativa de ley en la cual se plantea modificar las fuentes de financiamiento del presupuesto autorizado para el presente ejercicio fiscal, mediante la sustitución de los préstamos aprobados por la colocación de 1.633.6 millones de quetzales en bonos del Tesoro. De aprobarse el proyecto, el 35% de estos saldría al mercado durante el primer cuatrimestre del año e igual cantidad durante el segundo cuatrimestre, mientras que el 30% restante se colocaría durante los últimos cuatro meses de 2016.